Me tienes aborrecido tanto de mamabicho, ¿sabes qué? Tú y yo nos vamos a ver hoy para darnos un par de puños, cabrón, encima de un ring, porque yo no puedo estar peleando en la calle, cabrón, porque yo firmé por una pelea con yocho a pauta y yo no voy a estar haciendo por ahí el ridículo, yo soy una figura pública, pero ¿sabes qué, mamabicho? Yo estoy bajando de Miami, si tú eres de Florida, tú sabes dónde yo estoy, estoy de camino por Lando, Florida, y te quiero ver hoy, mamabicho, y quiero que te trepes a riz conmigo hoy. Quiero que te trepes a riz conmigo hoy para callarte la cabrona boca, mamabicho, porque nadie a mí me había faltado el respeto de la manera que tú lo estás haciendo, y ¿sabes qué, cabrón? Ponte a comer mucha vitamina, tómate mucha batida, porque cuando yo te pille hoy, papi, te voy a meterle la cara. Yo te lo juro por Dios que yo le voy a enseñar a la gente que, como dijo Daris Yanke algún día, los postes son más grandes y los perros los mean.